Tras nueve días de actividades con la UNAM como invitado especial, la Feria Internacional del Libro Monterrey 2010 concluyó este domingo su vigésima edición con más de 300.000 visitantes para superar la meta inicial de los organizadores que fue de 250.000 asistentes. A la Universidad Nacional Autónoma de México, a David Turner, Director de Publicaciones y Fomento Editorial, a Imelda Martorell, coordinadora de este evento por parte de Infusión Cultural y a Miguel Ángel Ábalos, coordinador por parte de Publicaciones y Fomento por todo el trabajo desarrollado en estos nueve días y que ha superado las expectativas que teníamos grandemente, positivamente. Se los agradecemos mucho, pero mucho. Muchas gracias. Gracias.